La OTAN ha funcionado estos 70 años y ha protegido nuestros sistemas políticos y nuestras libertades. Pero la OTAN necesita adaptarse al nuevo entorno geopolítico. ¿Y qué es lo que se requiere entonces? Pues se requiere un liderazgo estadounidense, una Europa más fuerte y una visión común. Con Donald Trump en la Casa Blanca y una Europa debilitada por los populismos, la falta de crecimiento económico y la crisis de la inmigración no será fácil. Pero está claro que Europa tiene que hacer más, es verdad. Pero los Estados Unidos no deben hacer menos en la OTAN. Porque la Alianza Atlántica no es solo la suma de sus miembros, es mucho más. La Alianza Atlántica no es solo un presupuesto, que también. Es un gran acuerdo político, es un gran acuerdo histórico, vital para la estabilidad, para la seguridad y para la prosperidad del mundo. Como fue vital para derrotar al comunismo y será vital para derrotar a los nuevos adversarios y enemigos del orden liberal. La Alianza Atlántica no es solo un presupuesto, pero no es solo un presupuesto,